Miren, hoy se cumplen 22 años de la desaparición física de Juan Bosch. Para mí eso es una fecha que de alguna manera duele, pero bueno, la vida constituye esa dialéctica. Nace, crece, te multiplicas y muere. Juan Bosch y cualquier otro personaje, cualquier otra persona, estaba supuesto a morir en algún momento. La preocupación que me mueve básicamente es que mueran sus ideas. Y eso es necesario que el dominicano consciente lo tenga pendiente. Juan Bosch no fue simplemente un político. Juan Bosch no fue simplemente un militante del PRD que luego construye otra opción de poder, que lo fue por 20 años, lo ha sido, estuvo en el poder, como es el caso del PLD. Juan Bosch es un dominicano consciente de su condición, un hombre con una brillantez fuera de lo común, autodidacta, autodidacta, escritor brillante, un hombre que se sentó a reflexionar sobre la sociedad dominicana y sin ser sociólogo, escribió el mejor libro de sociología que hay, que se ha escrito en este país, Composición Social Dominicana. No hay nadie que le pueda rebatir las tesis a Bosch ahí. Pero no solamente eso, yo que he leído muchas obras de Bosch, puedo decirle que la bibliografía Boschista es rica en temas diversos. Quien quiere aprender, quien quiere conocer, quien quiere desarrollarse, tiene necesariamente que abrevar en esa bibliografía. No hay un libro, no hay un libro de sociología política más importante en toda Latinoamérica que el texto de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial. Es un texto que todo el que quiere tomar un micrófono, pararse en una tarima y hacer política, debiera de leerlo primero para que conozca la historia, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Y Bosch, que era un hombre sumamente brillante, tocó también en algún momento, tocó los temas religiosos, escribió un libro donde demostró la falsedad de la historia de la traición de Judas, titulado Judas Iscariotes, el calumniado. Judas era oriundo de una población llamada Isqueriots, por eso le decían el Iscariote. Y Judas, dice Bosch, en ese libro, llegó a tener dentro de su faltriquera, porque hay que aclarar que Judas era el administrador de los fondos, los pocos fondos que tenía el grupo. Y Judas, además de ser discípulo de Jesucristo, Judas en realidad era más político que religioso. Judas se acercó a Jesucristo creyendo porque Judas era celote. Los celotes eran unos miembros de una secta, de un grupo cuya finalidad era liberar a Jerusalén del sojuzgamiento a que lo tenía sometido el imperio romano. Y por esa razón, él se acerca a Jesucristo viendo la calidad de liderazgo que tenía Jesucristo, pero se dio cuenta en el camino que la liberación de que Jesucristo hablaba no era física, era del alma, era del sentido, era del pensamiento. Entonces, entendió que definitivamente con Jesucristo no se iba a llegar muy lejos en eso. Pero, pero, indudablemente que Judas no tenía razón, es lo que demuestra Bosch, con pasajes bíblicos, no es con historia buscada por él, no es con los mismos pasajes bíblicos. Jesús demuestra que Judas no traicionó a Jesús, que es una historia no aclarada, como lo es todo alrededor de la figura de Jesucristo, que, como yo he dicho en más de una ocasión, aunque no me gusta tocar mucho el tema, porque la gente, el tema religioso, a la gente, enerva a los sentidos, y la gente, sobre todo en este país, donde si tú no estás conmigo, eres mi enemigo. Aquí es un lío. Pero yo siempre he dicho que Jesucristo no existe. No porque no, no por un tema de ateísmo, sino porque su figura no aparece en la historia, en la historiografía de la humanidad. O sea, en ningún libro de historia tú encuentras la presencia de Jesucristo. Y todas las cosas que han habido alrededor de Jesucristo, bueno, cuando apareció en el 78, 80, por ahí, el supuesto evangelio apócrifo de Judas, fue todo un acontecimiento arqueológico, finalmente, 10 años, 12 años después, se llegó a la conclusión que eso no lo había escrito Judas. O sea, que quizás con eso podían probar. Lo mismo que el sudario de Turín. El sudario de Turín. ¿Se han podido encontrar? ¿Eh? Que no... No, que lo que tienen no es realmente el sudario donde... No lo han probado, una manta. No, 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 exactamente. No lo han probado. Lo han sometido a pruebas y no... No, no. No llegan a esa dimensión. Entonces, hay que entenderlo. Mucha gente se desgarra la vestidura cuando hemos tenido alguna conversación en este sentido. Yo respeto a todo el mundo y como la gente piensa, pues yo soy un hombre demócrata. Yo soy un democrático. Yo soy un civilista, y lo he sido siempre. Defensor de los derechos. Yo puedo no estar de acuerdo contigo. Puedo no estar de acuerdo contigo. Pero estoy dispuesto a ofrendar mi vida por defender el derecho que tú tienes de decir lo que tú quieras decir. Que eso es un convencimiento que yo tengo. Por eso yo pienso, y siempre he dicho, que la gente está equivocada cuando valora la democracia como sistema. La gente cree, la gran mayoría de la gente cree, que la democracia es un sistema para ponerse de acuerdo. Y es lo contrario. Es un sistema para vivir en desacuerdo. Es el sistema del disenso, no del consenso. Claro, si el consenso viene, magnífico. Pero no necesariamente tiene que ser consenso. La idea de la democracia es que podamos vivir sin pensar de la misma manera. Esa es la idea. Entonces, volviendo a Bosch, hoy se cumplen 22 años de su desaparición física. Vuelvo a repetir, me duele que se pierdan sus ideas. Bosch era un hombre, era un escritor interesantísimo, escritor de cuentos, maestro del cuento. Un individuo a quien, alguien que mucha gente, sobre todo los latinoamericanos llamábamos como una de las plumas más grandes que ha tenido Latinoamérica, que era Gabriel García Márquez, le decía maestro. Y eso es mucho decir. Le decía maestro. Y decía, yo aprendí lo que sé, yo lo aprendí con Benito Pérez Galdós y con Juan Bosch. O sea, estamos hablando de un dominicano que nosotros, creo yo, no hemos valorado en su justa dimensión. No lo hemos valorado. Porque no es solamente ponerle su nombre a plazas, a edificios, construcciones y esas cosas. Es valorar su dimensión, su dimensión cultural, su dimensión literaria, su dimensión como personalidad gravitante, no solamente en Latinoamérica, sino es una personalidad universal, con sus escritos y con su forma de ver y hacer vida. Y sobre todo sus cuentos. Hay muchos cuentos que son increíbles. Hay uno que se llama La Mancha Indeleble, que tiene un mensaje. El tipo que toca la puerta y le dice el portero que está detrás de la puerta, cuando abre, le dice, quítese la cabeza para poder entrar. Dice, pero ¿y cómo me voy a quitar la cabeza? Y el tipo le dice, porque el dueño de la casa piensa por usted. O sea, eso tiene una moraleja, tiene una enseñanza sumamente. Y también el cuento de los dos pesos de agua. La señora que prende una vela y en medio de una sequía terrible, se hinca y le pide a Dios que a todos los santos, creo que fue, que le mandaran por lo menos dos pesos de agua. Y entonces comenzó a llover. Cuando ya el agua ya no se podía aguantar, que estábamos casi hasta el cuello, ella le pidió al mismo santo que parara el agua. Dice, pero tú me pediste dos pesos y te daban cincuenta centavos. O sea, es un cuento de dos pesos de agua. La Navidad de Baltasar Mendoza, creo que es. Bueno, hay que leerlo. Cuentos antes del exilio, cuentos en el exilio y cuentos después del exilio. Son tres épocas de la vida de Bosch. Bosch fue un gran intelectual, creo que uno de los mejores intelectuales. Un sociólogo. Y grande, gran intelectual que ha dado la República Dominicana. América y el mundo. Ese libro, el pentagonismo, sustituto del capitalismo, hay que leerlo para entender por qué en Norteamérica. Si no se hace la guerra, la nación no avanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado.